Diciembre 21 No me estoy refiriendo aquí a los hipócritas, sino a los verdaderos hijos de Dios, aún aquellos que crecen en santidad, sólo pueden acercarse a Dios cojeando, no hacen lo que querrían, tal como Pablo dice a continuación. Sin embargo, una vez que se toman conscientes de su maldad, los creyentes buscan el remedio en Dios sincera y verazmente. Sienten la necesidad de que les ayude a derrotar sus deseos malignos. De ahí que Pablo diga, no satisfagáis los deseos de la calma. Gálatas 5, 16 Esto no significa que Satanás no volverá a tentarnos jamás a hacer el mal con lo que nos quede de vida, porque ciertamente nuestra carne tiene muchos adijones que nos empujan a hacer el mal. Es cierto que nos sentarán toda clase de pecados, pero podemos resistirlos por medio de la gracia de Dios. Pablo, al exhortar a los creyentes a mantener el control, habla de que la carne no se sonoreará de ellos. No dice que los deseos malignos y las pasiones pecaminosas no habitarán ya en nosotros, puesto que tan solo se nos liberará del pecado cuando Dios tenga a bien llevarnos con él. Siempre habrá manchas e imperfecciones en nosotros, hasta el día que abandonemos este mundo, y siempre estaremos aplastados por la carga de nuestros pecados y nuestras debilidades. Esto tiene el propósito de enseñarnos a ser humildes y mostrarnos que nuestra vida es una batalla constante contra el pecado. Aunque el pecado more en nosotros, no debe enseñorearse, puesto que el Espíritu de Dios debe derrotarlo. Eso solo puede ocurrir si acudimos a Dios con un celo ferviente, orando por que ponga remedio al mal que no podemos cambiar, y que nos conceda mayores dones de su Espíritu de tal manera que podamos derrotar todo aquello que nos mantiene oprimidos. Meditación, no te desanimes si tu lucha por el pecado prosigue hasta el día de tu muerte. No deberías darte posatisfecho con la situación existente, ni dar tregua al pecado. Debes luchar con uñas y dientes. Sin embargo, no dudes de tu salvación, porque no seas capaz de perfeccionarte a ti mismo. En lugar de eso, confía en Dios y en su promesa intebrantable de que te ayudará a combatir el pecado. Diciembre 21 Jesús vivió voluntariamente sin un hogar terrenal para que, por gracia, nos sea garantizado un lugar en el hogar del Padre para siempre. Es una historia maravillosa, una que no se vuelve menos maravillosa cada vez que la narramos. El Rey y Señor deja el esplendor de la gloria para venir a este mundo corrompido con el propuesto de sufrir y morir por rebeldes egoístas. El Mesías no nació en un palacio, nació en un estadio. Él vivió su vida como un peregrino, negándosele un lujo que aún los animales disfrutan. Un hogar, Mateo 8.20 Fue despreciado y rechazado. Después fue sujeto a una sangrienta y dolorosa crucifixión pública y todo lo hizo internacional y voluntariamente para que esos rebeldes fueran perdonados, para que aquellos que se encontraban separados de Dios tuvieran un hogar con Él para siempre y para que la gracia fuera sufrida a personas que desesperadamente la necesitaban. Las palabras del hermoso himno navideño, Tú dejaste tu trono, capturan correctamente el contraste entre el sufrimiento de Jesús y nuestra bendición consecuente. Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dado el entrar al misón, y en pesebre te hicieron nacer. Alabanzas celestes los ángeles dan, en que rinden al verbo loor, más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Siempre pueden las zorras sus cuevas tener, y las aves sus nidos también, mas el Hijo del Hombre no tuvo un lugar en el cual reinclinara su sien. Tú viniste, Señor, con tu gran bendición, para dar libertad y salud, mas con odio y desprecio te hicieron morir, aunque vieron tu amor y virtud. Alabanzas sublimes los cielos darán, cuando vengas glorioso de allí y tu voz entre nubes dirá, ven a mí, que hay lugar junto a mí para ti. Esta Navidad recuerda que tienes un hogar eterno, debido a que, en maravillosa gracia, Jesús estuvo dispuesto a abandonar su hogar, para proponizar y ser alentado, Lucas 9, 57 al 62.